Coral Alexia Del equipo América Pues estamos todos muy nerviosos Pero vamos a jugar lo que sabemos jugar Y echarle ganas como hasta ahorita Fue muy difícil, tuvimos rivales difíciles Como ahorita para la final Pero o sea que podemos, tenemos un buen equipo Y solo es cosa echarle ganas y no ponernos nerviosos A mis papás y a toda la porra que nos está apoyando Del equipo Atlético Viva Estamos contentas, emocionadas Porque al final de cuentas nadie no esperaba nada de este equipo Porque no somos grandes jugadoras Pero hemos llegado hasta aquí y vamos con todo para ganar Fue un poco difícil porque como les repito No todas jugamos, solo el equipo salió del trabajo De una simple guardería Y pues llegamos a la final, obvio que estamos contentas Y emocionadas Pues para toda mi familia, mi esposo que me ha apoyado Mi hija, mis papás, todo ¡Gracias! 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 Antes que nada felicitarlas por estar acá Estamos en el partido más importante de la temporada Es la gran final de Liga de las Nifas Son los dos mejores equipos de la temporada Lo han demostrado durante ella Y ahora en Liguilla Hoy es muy importante Hoy es la final ¿Vale? Y ambos queremos ser el equipo campeón, el equipo ganador Así que echenle muchas ganas A ver, Vero Sentimos este balón, Cori Ese balón, Vero Los dos están buenos, ¿vale? Sí Vamos a lanzar un volado, ¿vale? ¿Qué eligen? ¿Amarillo o azul? ¿Azul o amarillo? ¿Azul? ¿Quieres sacar o quieres elegir cancha? Saca Vale, saca ¿Tú quieres quedarte con esta cancha o quieres cambiar? ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vonre la coraza! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.